Hemos aprobado en la sala una moción que tiene que ver con separar la fecha del 21 de mayo respecto de lo que es el rendir cuenta ante el país por parte del presidente o la presidenta de la República. Esto hacía bastante tiempo que venía conversándose, pero este año a raíz de una serie de manifestaciones de algunas muertes incluso que se produjeron por los desórdenes, nos pareció que era ya necesario hacer ese cambio. De tal manera de despejar y cambiar, dejar lo que es el 21 de mayo, que es la conmemoración de una fecha histórica para nosotros como es el combate naval de Iquique y las glorias navales y separarlo absolutamente de lo que es la rendición de la cuenta del presidente ante el Congreso y la Asamblea Nacional. Así es que esperamos que esto llegue rápidamente a ser tramitado. Lamentablemente entramos en el receso de febrero. Esperamos que durante marzo podamos tener urgencia en este tratamiento y que pueda partir este año el 21 de mayo.